Otra vez, muchas veces hemos hablado de la redacción de los propios vecinos que al presenciar un delito, ellos intentan actuar con el fin de evitar que los delincuentes se escapen, por ejemplo, o que probablemente tal puedan cometer algún ilícito. Lo que ustedes están observando a su derecha de la pantalla es la redacción de un grupo de vecinos de la comuna de San Miguel, quienes comenzaron a lanzar diferentes objetos y también comenzaron a gritar contra este automóvil que al interior mantenía un grupo de delincuentes, quienes minutos antes intentaron realizar una encerrona a una pareja. Vamos a contextualizar toda esta historia. Ocurrió durante la jornada de ayer en horas de la noche en la intersección de segunda avenida con primera transversal comuna de San Miguel. Al menos cuatro delincuentes se bajaron de un automóvil y realizaron una encerrona a un conductor de un vehículo, quien estaba acompañado de su pareja, su polola. Su polola había ingresado a un domicilio a entregar una encomienda y mientras ella estaba entregando esta encomienda, su pololo, quien estaba en su auto, fue abordado por estos delincuentes. Llegaron en dos automóviles, cuatro de ellos bajaron, le hicieron la encerrona y aquí hubo todo un forcejeo, ¿no?, con el fin de evitar el robo del automóvil porque estos sujetos intimidaron con armas de fuego a este hombre. Pero el hombre no quería entregar su vehículo, no quería ser víctima de delito y lo que hizo fue ir en directa a la dirección contra estos sujetos, chocó uno de estos automóviles con el fin de evitar el robo. Ante todo este hecho, que duró muy pocos segundos, los delincuentes se escaparon en un automóvil pero dejaron abandonado otro. De hecho, ustedes están observando también algunos peritajes que estuvo realizando carabineros en el vehículo que fue abandonado y algunas especies que se encontraron en el suelo y que estos individuos se habían robado en otros ilícitos. Hasta el momento no hay personas detenidas porque estos sujetos escaparon en el otro automóvil que ellos se movilizaban y con el que intentaron realizar la encerrona. Sin embargo, la situación que viene es la siguiente. Estos sujetos volvieron al lugar donde fue el intento de encerrona, llegaron hasta esa zona, comenzaron a recuperar algunas especies que ellos habían botado y todo esto fue presenciado por los propios vecinos, quienes comenzaron a lanzar objetos contundentes, cosas que podían encontrar en sus propios departamentos, y así arrojar a estos individuos con el fin de evitar otro robo o con el fin de detenerlos. Incluso se puede escuchar que en el fondo ellos empiezan a gritar contra estos individuos, pero esto muy poco sirvió porque los delincuentes escaparon después en dirección desconocida. La mujer, la polola del conductor víctima del intento de encerrona, llamó a carabineros. Sin embargo, ella aseguraba a las propias personas y también a carabineros después que hubo una respuesta tardía por parte de los funcionarios policiales a llegar a ese lugar. Sin embargo, de igual manera, carabineros estuvo trabajando y realizando distintas diligencias con el fin de dar con la ubicación exacta de estos individuos. No se descarte incluso que hayan participado en otros intentos de encerronas. Lo cierto es que se pudo encontrar evidencias como gafas y otros elementos que ellos abandonaron en el lugar donde intentaron cometer la encerrona y que también van a ser muy importantes para concretar toda la investigación que viene. Se van a revisar cámaras de seguridad, se van a entrevistar también a testigos, las personas que hayan presenciado todo este hecho, fundamentalmente también las personas que grabaron todos estos hechos y que lo subieron también a las redes sociales con el fin de denunciar a las autoridades, tanto a carabineros o también a seguridad ciudadana, sobre estos hechos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una de las víctimas de este intento de encerrona, testigos, carabineros también entregó más antecedentes, así que los quiero dejar con parte de esos testimonios. Viene a dejarle un amigo, me estaciono, se baja mi novia a dejar en conserjería un paquete, en eso llega un auto sin patente, en eso llega otro auto por al lado y al parecer un tercer auto y me encierran y se bajan cuatro o cinco tipos con pistola. Decidí acelerar, los choqué, pasé arriba de todo y los tipos arrancaron. Nosotros veníamos en la esquina y una camioneta y un Mercedes doblaron en la otra intercepción y en el momento que como acá hay más autos nos pudimos cruzar y se paró el Mercedes y se bajó con una pistola apuntando a la camioneta. Entonces después de apuntarle a la camioneta, la camioneta pasó por arriba del otro auto y ahí los tipos del Mercedes se subieron y arrancaron. Cuatro individuos en un vehículo que tenemos acá atrás, X-Trail, en el método de encerrona, bajaron y lo intimidaron al parecer con cuatro armas de fuego. Él al ver esta situación tomó su camioneta, retrocedió y embestió a estos individuos chocándolo para que pudieran huir del lugar. Tomaron el vehículo chocado y otro vehículo que lo acompañaba, que era un Mercedes y se fueron dejando abandonado el vehículo chocado en el lugar, cercano aproximadamente a una cuadra para posteriormente retirarse del lugar. Un vehículo Nissan y también un Mercedes-Benz que eran utilizados por estos individuos escaparon en el automóvil Mercedes-Benz pero dejaron el vehículo Nissan abandonado muy cerca donde ocurrió el intento de encerrona. El vehículo Mercedes-Benz, más bien el vehículo Nissan, que dejaron abandonado, mantenía un encargo por robo ocurrido hace tres días en la comuna de Ñuñoa. De hecho, ya se está realizando también la investigación con ese antecedente, con el fin de dar con más datos sobre la ubicación exacta de estos individuos, quienes fueron muy violentos, con armas de fuego, llegaron hasta ese sector con el fin de robar el vehículo a este hombre y también a su pareja, quienes estaban realizando la entrega de un encargo por parte de otra persona, pero de un momento a otro fueron abordados por estos sujetos. Incluso en el relato no descartaba que sean tres los vehículos que habrían participado en este intento de encerrona, que fue también captado los minutos posteriores por parte de los vecinos y que hasta el momento entonces no ha dejado detenidos. Información que comienza nuestro informe político.